Salí a jugar billar y a tomarme algo. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Luis Jaciel Cruz Pérez. Nací el 6 de mayo del año 1997. Soy de Ciudad Madero, Tamaulipas. Yo me junté y tengo dos hijas, después me separé y seguí viviendo solo, hasta el día 14 de diciembre del año 2019. Yo me salí y fui a ver a mis padres a su casa. De ahí me fui al centro, a jugar billar un rato. Estando ahí se juntaron dos personas a jugar conmigo. Ahí me habló mi papá, para que ya me fuera a mi casa, o que me fuera a la de él a dormir. Yo hablé con mi mamá y ella me dijo, ya hijo vayase para su casa, y le dije, si ama. Mi mamá me dice, mañana ven almorzar barbacoa, y le dije, si ama, mañana voy. Y desde ese día no supieron más de mí. Mi mamá me fue a buscar a mi casa, y no me encontró. Entonces ella le habló a mi papá, y me empezaron a buscar todo el día, en todos lados, y no tuvieron suerte. Entonces ese día yo me salí del billar, y me fui a un antro, y de ahí ya no supieron nada de mí. Hasta la fecha de hoy me siguen buscando, y no tienen suerte. Yo salía de mi trabajo, donde trabajaba como soldador, siempre salía y llegaba a mi casa, después me iba a ver a mis hijas. Y me regresaba a mi casa a dormir, para el otro día irme a trabajar. Así eran mis días, mi papá y mi mamá, todos los días hablaban conmigo, hasta hicimos un grupo de WhatsApp, entre mis papás y yo. Ellos me decían que me fuera a cenar allá, con ellos, había veces que yo me quedaba a dormir con ellos. Mi mamá me hacía lonche, y mis compañeros de trabajo me decían, dormiste con mami porque llevaba lonche. Así eran mis días, mi papá desde que yo era pequeño, él siempre me apoyaba en todo, y nunca me negaba nada. Porque soy su único hijo, hasta los veintidós años él siempre me apoyaba, aunque yo estaba juntado, yo me separe, y mi papá como fuera él siempre estaba conmigo. Él siempre me apoyaba, pero ese catorce de diciembre del año dos mil diecinueve, ya no supieron nada de mí, y hasta la fecha ellos están triste, y con la fe de algún día encontrarme. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.